Cállate, oye Kano, Kano, cierro la entrada de mi base No, 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 ya estoy cerrando La del centro, dices, eh? Si, ya la vi Ah, ya vas a cerrar? Yo mandas Para terminar los diamantes Deja hoy con Kano cerrar la puerta Que se, listo Buenísimo Minerales insuficientes PSE, listo PSE, listo Adelante PSE, listo PSE, listo Trabajo grande, verdad? PSE, listo PSE, listo PSE, listo Trabajo grande, verdad? si aqui ando, aqui me escuchan? si wey porque prendi este ventilador no se, pero porque no esta haciendo murnos que estoy haciendo? no pues es que se me puso lenta esta madre pero ya se acomodo se que va a hacer bunkers quieres que los haga atras de las casitas o adelante esta vez la compu yo creo que va a ser con dificultad media a lo mejor si por el tio que va muy lentos por lo menos ya puse mira vienen los cerros ah ya? ya nos aprovecharon se necesitan mas depósitos pues aqui ya tenemos listo aqui abajo ya esta cerrado si hay defensas aqui abajo si se listo mejor que valga la pena entendi se listo si si seguro a un lado con permiso se listo si 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 me estoy llenando los bunkers yo me asustaste comprendido malas noticias malas noticias si 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 ibrado a sick malas noticias al lo que va a hacer ahorita el de los otros wey de los demás mira pipa, aquí atrás tienes una entrada con piedra lucha quien yo? quien? quieres broca conmigo? que quieres broca? que quieres broca? bueno, malas noticias armado y listo la base de nuestros aliados esta siendo atacada a su madre se baja mucho mejor que valga la pena si wey, pero es que papá tiene que armando el tanque ahi voy ya ya se que están haciendo wey ya están saliendo, ya van a salir los primeros dos tanques wey van para allá en cuanto salgan neta me sigo, no mas no te preocupes cano tus bases esas de soldados muevelas mas por un ladito para meter los tanques ok quieres broca conmigo? no ahi van dos tanques pep no 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 metelos que los meta otra vez armado y listo yo los saque para que echaran putazos si se le abri para que echaran putazos no puedo construir aqui se que el bunker ya estoy mejorando no pongo 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 que quiere probar? separados wey que si no los manejaré ahi lo puedo poner un poco del otro lado del diamante mejor pero no porque te la van a pegar del lado ah me asustaste seguro investigacion fin se necesitan mas depósitos de suministros esta con esto por otro pico un kirkano se necesitan mas depósitos de suministros se necesitan mas depósitos de suministros te que ya los mejoré de los bunker ya son de 6 no pero no le metes tipo de metralleta si si de cual de los de que disparan wey t cierto pero ahorita ahorita tengo pura de metralleta ahorita los cambio P.C. listo. ¿Qué sucede? Ah, 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 me asustaste. P.C. listo. Gas Vespé. Se necesitan más depósitos de suministros. Malas los trabajos en la retaguarda. Se necesitan más depósitos de suministros. Se necesitan más depósitos de suministros. Ya mismo. La base de nuestros aliados está siendo atacada. Mejora finalizada. ¿Con cuántos tanques cines los hacemos acá, no? Sí. Ya están metiendo los pinches... Por cerca, ¿eh? Sí los vi. Se andan paseando. Eh, ya estoy poniendo... Voy a poner defensas por todos lados. Mira, Pepo, mete un mono acá. ¿Dónde? ¿Cómo le pones el apuntador? ¿Dónde está el mapa? Ahí, ahí pon un mono, güey. Pon un solo mono ahí donde te dije. Ahí, ya. Recombatate si quieres. Ahí voy a poner una correcta. No, tiene que ser un mono para que tengas activos o esa cosa. Ah, pinche cano bandalla. ¿Qué? Te dejé ahí las tuyas. ¿Qué es correcto? Campo de minerales agotado. Mejora finalizada. Malas noticias. Trabajo grande, ¿verdad? Vuelo en la retaguardia. Ahí van un chingo de perros. La base de nuestros aliados. Campo de minerales agotado. Déjalo, déjalo, porque más allá ya no pueden salir. Deja que es fácil para salir. Tú deciles. Es algo bueno. Es algo bueno. Mira, por ningún lado saben arrimarlo por ahí. Te dijo, güey, que iba a poner un chingo. Ahí está en el chingo. Comprendido. Anexo finalizado. Anexo finalizado. Más información. Malas noticias. Campo de minerales agotado. Quiero llamar los otros para acá. ¿Qué sucede? Bueno. Cueco, ¿está bien? Cueco, no me enganche En realidad anda una pinche exploradora Me joda, finalizada Los pego, güey, ahí tengo Tengo todo La base de nuestros Nuestros aliados están siendo Mejora, gas vespeno Insuficiente Nos vendría bien un poco de ayuda Que dura, te dije, güey No te gusta Mira, güey Campo de minerales agotado ¿Qué sucede? Investigación No puedo construir aquí A una muerte Pero ya está más rápido El internet Eh, ¿cuál es lo que hable? ¿Qué dije, da? Mejora finalizada La base de nuestros aliados Quien sabe Quien sabe de que estás bajando algo No, nada Gas vespeno Insuficiente Campo de minerales agotado Lo que no sé ¿Por qué no me puedo Teletransportar aquí Con los Con los Bati Curser En las otras partidas No, ah, es que nada más La teletransportación Como en cooperativo Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado La base está siendo atacada Ah, cano Nos pusieron un tanque Sin, ataca cano Cuál tanque Ah, ya lo vi Ahí voy Nuestros aliados están siendo atacados. Hasta llegó Pepo. Sí, comandante. Te estaba esperando. Campo de minerales agotado. La base está siendo atacada. Cano, te están atacando. A ver, viene un poco de ayuda. Está bien, es que me... Es que me puccas, Cano. Por eso sí, como que sí están más pesados. Ahí ya ven. Pues es que me estoy expandiendo. Mira, ahí vienen un chingo, Cano. Ahí los andas pucando, ¿verdad, güey? Jajaja. Mira ahí, esos de distancia, Cano, nuestros cruceros de batalla. Ahí va. Empezó, güey. Me van a ganar todo, Cano. Ya voy. Hasta llegó Pepo, ¿no? No, 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 no. Sí, comandante. Arregla tus bases y mis bases, Camo, no. De acuerdo. ¿Quién, yo? Sí. No, bueno, yo las arreglo. En la retaguardia. Camo de minerales agotados. Tranquilo, ¿cómo estoy creándole? ¿De qué lado? ¿Eres el cargador? La base de nuestros aliados. ¿Otra vez? ¿Quién llamó a la flota? Me escuché. No hay un ataque que sí no es para abajo. Ah, ¿qué hice? Que era, ¿no? Me llamaba. ¿Qué ocurre? Sí, comandante. Escuadrón en marcha. Sí, Pepo, que atacada. Porque yo ya me quedé sin recursos. Escuadrón en marcha. Sí, me estoy expandiendo un poco recurso. Sí, me estoy expandiendo un poco de tiempo. 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 Sí, me estoy expandiendo un poco. ¿Me llamabas? ¿Se fue este Hugo o qué? ¿Se fue este Hugo o qué? ¿Sí o no? ¿Uso ya regresaste? ¡Es una trampa! ¿Me llamabas? Nuestros aliados están siendo atacados ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Nuestros aliados están siendo atacados ¡Llamo a la flota! ¡Es una trampa! Es que la compu con dificultad media está fácil Ya cuando se empieza a poner pendejas es difícil ¡Es una trampa! 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 Nuestros aliados están siendo atacados. ¿Será por la conexión de voz? Nuestros aliados están siendo atacados. ¡Es una trampa! Si quieren, de que quitamos la conexión de voz, a ver si se acomoda. Nuestros aliados están siendo atacados. Nuestros aliados están siendo atacados. ¿Quitaron ya la conversación o todavía siguen? ¿Se fue a Hugo o qué? ¿Se fue a Hugo o qué? Nuestros aliados están siendo atacados. 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 ¡Es una trampa! ¿Se fue a Hugo o la pepa? Nuestros aliados están siendo atacados. Pero cuando se fue ya se acomodó, ¿verdad? Sirve de que checa lo que trae, ¿verdad? Nuestros aliados están siendo atacados. Nuestros aliados están siendo atacados. Malas noticias. Malas noticias. ¡Es una trampa! Nuestros aliados están siendo atacados. ¿Están cerca de nos echamos? Ahi... No, no, no. No, no, no. No, no.